El cartel de un escritor Yo te canto con sincera admiración Yo baso tus guaguantos y tus sabrosos montulos Y por eso digo yo que como tú no hay ninguno Y como aquel que dice Teatro, lo tuyo es puro teatro Mentira bien ensayada Estudiado simulacro Tu mente celosa hasta llegar a la locura Afirma que yo vivo y aventura Que yo no tengo ley en mi corazón Tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Escúchate la esencia del guaguantos No hay madrín que lo viene tocando Vengan todos que estamos acabando Escúchate la esencia del guaguantos Guaguantos, guaguantos, guaguantos Para el que sabe Jurado sabe rindo menales Escúchate la esencia del guaguantos Me cuento rico de compositor Yo pienso tu ritmo con mucho sabor Escúchate la esencia del guaguantos Por todo lo que tú has escrito Júchate la esencia del guaguantos Pero que rico es Ven, ven, pero que bueno es Que tú ves, ya tú ves Escúchate la esencia del guaguantos Tu boca y hueracha tienen saco Y tu bolero me tiene loco Escúchate la esencia del guaguantos Escúchate la esencia del guaguantos No sé qué decir de este crudón Escribe con salsa dulzura y sabor Escúchate la esencia del guaguantos Aquí no lo rígale a lo que monguito Saben que lo tuyo es de sabrosito Escúchate la esencia del guaguantos Escúchate la esencia del guaguantos